Bueno, gente, ¿qué gusta? Estamos en contacto a AndreasParty88 Mal número, por cierto Y nada, vamos a seguir Vamos a ir acabando el juego Quedan pocas misiones, diría que siete o así Homecoming Quedan pocas misiones Tengo solo una pequeña cosa para ti hacer Y luego estoy fuera de tu vida forever ¿Sabes qué? Estoy cansado de tus pequeños trabajos Ah, bueno, stop, esto es malo Vamos, estás embarazando a ti mismo Vamos, ponlo, no seas ridículo, ¿vale? Hey, tengo un pequeño sorpresa para ti aquí ¿Estás listo para esto? ¿Eh? Respira ¿Hola? Call me sweet Oh, sweet Hold on No, no sé qué ha pasado Ellos están lanzando No hay idea de lo que está pasando Pero voy a ir en el cuadro fuera de la precinta En Comercio Ok, hold tight Voy a estar ahí Ok Entonces, ¿qué fue ese pequeño trabajo que estabas hablando, Torino? Solo quiero que vayas a pegar a tu hermano Fuera de aquí Fuera de aquí ¿Solo eso? Mmm, no sé yo, ¿eh? Mmm... ¿Qué ganas tú con eso? Ja, ja, ja Recoge Witten a central Vale, vamos allá Mmm Pues queda muy poco de juego, ¿eh? O sea, estamos ya... He mirado la Wikipedia Y quedan... Como digo 5, 6 o 7 misios o mucho Así que ya van... Hombre, después de casi 100 episodios Ya van dando ganas de acabar esto, ¿no? Porque ya, joder Ya va siendo hora de acabarlo Creo que la misión de atacar el banco de... El casino ese Le van a dar por culo Porque, tío, la... La novia esta... No va a hacer ni puto caso y... Paso un poco, la verdad Paso un poco o mucho, vamos Así que... Le den por culo, tío Y si puedo pasar el juego sin hacer esa misión Vamos, yo contento, ¿eh? Contentísimo A mí me da igual Atacar el... El casino o no Ya ves tú qué problema Ya ves tú qué... Qué problema tengo, joder Así que venga, vamos a... Darle caña a esto Que es para hoy Tengo un coche en el casino Tengo algo malo en Figuero Tengo algo malo en Figuero Tengo un juego de rap Ay, hombre Déjame te darme un nuevo vestido ¡Vamos! Nueve vestido? Nigga, ¿qué diablos es esta mierda? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? ¿Y tú sabes eso? Nunca ganó un carro, ¿no? Necesito ir a ver las cosas en la hud Man, eso es el problema Tú siempre eres un perpetrador Rápido de lo que es real Ay, hombre Esto está malo ahí ¿No quieres estar en la hud? No, eso es exactamente donde quiero estar ¿Qué has hecho para nuestra hud? Man, ¿qué ha hecho la hud? Man, ¿qué ha hecho la hud para mí? Siempre traje a mí Siempre traje a mí Desde que me he llegado de la hud Me he caído Eso es todo el sueño de salir de la hud Man, te suena justo como Smoke Ahora mismo Bien, hombre Estás duro Voy a mostrarles lo que está pasando en la hud Mmm... Esto no es bueno, no pinta bien, eh Vale, ya lleva a Sweet a Grove Street Vamos a ver qué pasa por allá Vamos Vamos Igual se lia mucho, pero bueno Aquí está mi novia todavía Madre mía No se aburre, eh Joder Le den por culo, tío Vale Vamos a ver A Grove Street Eh, vamos Eh, 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 eh ¿Qué, eh? ¿Qué...? ¿Cómo te compras este blender? Es, es realmente bien Es, 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 no funciona Y qué en la mierda Esa es el blender de la mamá Se ve la base y la echaron la zona Charly Va a volver Esto es la casa, hombre Aquelas piscos no salde de la casa de la mamá Estabas nacido en aquí ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡l!! Vale, limpia el barrio de camellos Está hecho Hola Uy, vaya Qué malo soy, tío Hola Ah, espera Tío, es muy lento Ya, es una K, en serio Vale, macho Tío, soy malísimo, tío Vale Vamos, Witt Witt Vaya Debasti Hola, estoy aquí Vale Ya está muerto Vamos Debo ir a... Tiene la emoción ya No está Recuperar el barrio Ok Una garra de bandas ahora, en serio Una garra de bandas No sé si me conviene mucho Debería ir a por comida Antes de... A ver Un momento Sí Voy a comer antes de hacer esto y vengo a hablar Vale, en Redi Me he pillado un montón de AM4 Para... Tener balas Me he pillado un lindaje He ido a comer al check-in ver este Y ahora vamos a recuperar el barrio A ver si encuentro... Ahí, vayas Vale Hola, hijo de puta Uno y dos No, aún no hay guerra Quiero guerra, tío ¿Dónde está la gente aquí? Un momento Vale, vamos Que la guerra comience Que la guerra comience Ah, es solo en esta parte aún O atrás Dios, hay un montón de ellos Vale Y mi novia ahí Ah, socorro Vale 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 Muy bien Esto mola ¿Cuántos son? No le das, tío ¿Cuántos le das son? Hay vida, eh Ah, no No me falta vida Pero emulación nunca Ni mal ¿A dónde va el tío? Se va Hay que seguirle A ver A ver Volverá o no volverá Oh, también hay chaleco Vamos a pillarlo ¿A dónde va el El valla este Corriendo por ahí? No Bueno, aún están dentro de Aún están dentro de esto Ahí vienen, ahí vienen No, no vienen Sí, sí que vienen Vale Vamos a por ahí Van corriendo ¿En serio? Vale Enjoy No sé cuántos son Pero vale Ya, de mi Ya, de mi Ducats, now ¡Dúe idiotas ¿En serio? Dang Y Más 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 Vale Tú que sí Que no, que no vayas corriendo, tío Vale, bueno, es mío Vale, respeto más Vale, ya vamos aquí a la mesa de circuit Y nada más, esto está Que chuta Los ingresos cero, vamos Así que nada, voy a guardar y hasta ahora Bueno, puedo guardar porque, claro, está aquí la misión Intentaré No sé si puede guardar, pero bueno Es algo que se pueda, así que nada, si os ha gustado Hasta pronto, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!